Hola, hoy voy a explicaros cómo cambiar el idioma a cualquier juego pirata descargado por internet, de Codex, Sky, Skidrow o cualquiera Entréis en la carpeta de instalación, yo los tengo aquí en D, los instalo todos juntos Entréis en la carpeta de instalación y normalmente en la principal siempre hay un archivo con una tuerca que se llama Steam Entréis dentro, lo buscáis por aquí y estas son las opciones del juego tenéis que cambiar el lenguaje, normalmente viene inglés o otro idioma y tenéis que poner spanish como está escrito aquí esto funciona para casi todos los juegos tengo aquí un montón instalados y todos van por el mismo sistema este se llama Steam API otros se llaman Codex, el archivo, pero es el mismo siempre entras y tiene un montón de opciones y buscas por ahí el lenguaje aquí está abajo el todo y poner siempre spanish normalmente los que vienen para funcionar en spanish ya se cambia así bueno, espero haberos ayudado y hasta otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!